Por eso, con toda esta maquinaria trabajando de forma conjunta, estoy absolutamente convencido de que nadie nos puede parar. Nadie puede parar el potencial de crecimiento que la provincia de Castellón tiene. Y que si cada uno de nosotros yendo por separado ha sido capaz de aportarle múltiples ejemplos de valor a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas, si vamos todos juntos, la capacidad de sacar el máximo provecho, sin duda, tiene un factor multiplicador.